buenos días camaradas estamos saliendo de padrón este río de la derecha no es el uya es el sar s a r sin h el río sart está todo lleno de peregrinos ya aquí en el camino de santiago puedes escuchar todos los idiomas del mundo mundial y algunos hasta de fuera de este planeta sobre todo depende de lo que hayan plimplado se inventan idiomas que hacen amistades esas cosas nos vamos a ir hacia alguna playa de riang y vamos a hacer un vuelecito con pepito el día lo pide el día el pepito yo lo pedimos depuradora camino cortado pistas de las que me gustan a mí pistas trail para mí todo es trail el cargador usb de esta moto carga bien revisar vuestro cable si veis que el teléfono no carga a tope revisar el cable porque es del cable que meterle un cable bueno que no tenga troncheces ni giros raros y la energía va más directa hombre si no es por nada si hay que mancharse de barro se marcha uno pero hombre mancharse para nada es tontería es adiós se huele los caminos tío por mí que la humedad que supuran los los charcos ya la nota ya la nota bueno estamos cerca de la civilización a ver a ver rafael claro le pongo que me calcule la ruta para ir con bicicleta claro el google maps pues se esfuerza en que haya de tot un pack y luego en los vídeos la verdad es que estos tramos así off-road son los más bonitos la carretera no deja de ser un continuo de asfalto y algo de paisaje pero el off-road es el 100% de lo que ves siempre nuevo tanto el camino como los colores acabamos de pasar un riachuelo bueno está fácil llegar al asfalto de garrafa sin planear sin planear sin hacer una planeada quiero decir si es que lo más natural al pasar un charco es pasarlo despachico no como yo el otro día que entre primera fondo a cruzar un río tío a quien se le ocurre y yo nada más que pensando que no me quería mojar los pies madre mía me bañé por tiempo bueno ya vamos paralelos al río huya para variar pero aquí ya estamos llegando a la desembocadura hemos pasado padrón vamos dirección riancher que es donde desemboca el huya por esta banda de aquí por la otra banda es cato irá tan posarados yo tengo que empezar a sembrar ya algo que sea algún tomate no al final los voy a sembrar en el invernadero ese que hice lo voy a sembrar porque si no el perro me ve haciendo agujeros y luego va él y los hace y me los enseña y dice mira lo que he hecho humano y claro que le vas a decir al ángel eco quita el intermitente ya muy bien ah en todas las boge cuando pones el intermitente primero se queda fijo y luego parpadea es así Rafael tienes que ponerte la braga de twin trail que es más grande que con esta notas el aire en el cuello y no es bueno no me gusta notar frío en el cuello he tenido colegas que no soportan tener frío en los pies que no se duermen si tienen frío en los pies a mí los pies me da igual los puedo tener como dos cubitos de hielo que yo me duermo igual pero el cuello tío como noté algo de frío en el cuello y así que es verdad que no me duermo y ya empiezan los naranjos famosos yo no sé si son de plástico la naranja porque es tanto el año en los árboles naranjas limones ahí hay un limonero que me parece que tiene los mismos limones todos los grandes 50 le metes la quinta y en quinta 50 piensen ya no le puedes meter la sexta o tele 5 o la sexta madre mía cuantos años hace que no veo ya la tele la televisión quiero decir lo mío es youtube y la garcía y catoira camping a 32 kilómetros guau como para ir andando 70 ideal para circular con esta moto 70 igual sí que le sacas el consumo homologado ese de 3,2 que yo no sé cómo se lo han sacado en 3,2 litros a este motor porque yo no lo bajo de 4 y luego miraba ver la letra ver cómo es rafa en vez de ándame por tus rebollos a ver cuál es la letra me encantan estos caminillos de hierba no sé si lo he dicho alguna vez pero me encantan tío andas tres costros pejojros pare que decir los ríos ay de mi llorona menuda pedazo de barandilla que la han puesto al puente colega son pilones de estos de la separación de las autopistas rehervido seguro que lo usaron aquí para señalizar a los que dijeron vamos a poner una valla en el río que no se caiga en ningún zorro quiero ir lo más cerca posible del mar ahora estará maría y no todavía no es mar todavía es ría como si la estuviera viendo qué ganas tiene de pisar arena tío no sé por qué me patina tanto la r arena arena por favor un kilo de harina reserva de motis esto es una playa barrito negro de alfarero mirando a un mar soñé le quiero meter la segunda a un kilómetro por hora y los reenvíos de la caja de cambios pues no están preparados hombre es claro despacito rafa que ya sabes cómo te salió el último badeo gas a fondo ahí ves que bien los balos de luya pedrolas gordas al lado del río tío la geología y esta vida loca, loca, loca con sus locas piedras guau sí, 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 Rafa, sí ahí arriba seguro que hay agujeros para hacer cosas raras bullita, guapo hace ya años estuve ahí en Monterroso en el nacimiento de Luya y ahora estoy en la desembocadura el enduro no me gusta pero el trial tampoco y hago de todo llevo las gafas estas de plástico para que no me entrenan los ojos y parece que estoy viviendo en una realidad paralela no lo veo todo claro como lo debería ver Dios chaval parece que está entrenando con un balón medicinal luego si hay otra salidica más fácil como que la vamos a coger pero la subidilla esa de trial para subirla por lo menos me tendré que quitar las gafas Dios las leyes de la física me las paso yo por donde amargan los pepinos muchas veces bueno pues hemos llegado sin haberlo bien pensado hemos llegado guala que chulada tío vestuario del río Uya yo también te quiero amor Fill 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Boguita! ¡Yopa! Microderrape de un milímetro Bueno, ahí está la trialera, amigos Desearme suerte ¡Ay, los cojones que tiene esta moto, tío! ¡Es increíble, eh! ¡Bisbal! ¡Es increíble! ¡Uh! ¡Chaval! ¡No las has tenido todas conmigo, eh! ¡Hostia, macho! De verdad, el rendimiento de esta moto es acojonante, eh! ¡Uff! Miras una línea, aprietas y por ahí sube, eh! ¡Uff! ¡Me he quitado un peso de encima, eh! ¡Sí, sí! ¡Momentico, che! ¡No, hija! Con el Somebody else's guy Somebody else's guy Somebody else's guy Si puedo evitar los charcos los evito los evito, evita los evito los tengo que pasar los tengo que pasar despacio que no me quiero bañar hoy La moto es más guapa en vivo que en fotos, eh! Mira, en fotos sale guapa, eh! Pues en vivo es más guapa todavía Voy a hacer un vídeo chorra de estos míos pero muy chorra, muy chorra ¡Bueno! que hemos llegado a la fonte Davirse Davirse, da Merse ¡Coña! Cuando yo era pequeño y le decía a mi padre que me levantara para ir al mercado mi padre se levantaba a las 2 a las 3 de la mañana pero yo le obligaba que me levantara y luego se la formaba por la mañana y me lavaba la cara así, tío Me ponía ahí debajo del grifo con una mano me cogía la cabeza y con la otra me decía ¡Mmm! ¡Qué rica! Operación Triunfo, niño ¡Qué a gusto! Menudo día me estoy pegando hoy, eh! Parece que estoy soltero a veces Ah no, que estoy soltero Menos mal había soñado que me casaba No, eso ni lo sueño ¡Me da miedo! Tengo el cerebro justo para dar la vuelta aquí parece que llevo un autobús, tío ¡Vamos, Rafa, eh! Artoro, que una mona Este crucerico de 80 a 5.300 o 5.400 revoluciones que va 5.300 creo Es perfecto, tío 80 por hora, eh Además, esta moto da sensación de velocidad Si vas a 80, como el error del velocímetro es casi cero por no decir cero Pues notas que vas a 80 pero va más rápido que en cualquier otro vehículo y es por eso porque marca muy bien 6.000 vueltas 86 por hora a 6.000 vueltas Ya le abres aquí en esta subida y sube de velocidad Con dos cuesta arriba y la maleta 100 por hora Una buena Unión Hay un gran Unión Una nueva Unión L Cohen Unión Unión Gracias.